Bueno, estamos aquí con Jairo Luna, estamos hablando con el delantero, ¿qué tal? Bien acá, cansado de este nuevo, pero gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo en nuestra cancha, así que destacar simplemente el juego de mi compañero, la actitud. Durísimo partido. Durísimo, durísimo, sabíamos que iba a ser así, un rival por algo fue el primero del campeonato y bueno, nosotros también estuvimos ahí nomás y demostramos actitud sobre todas las cosas, así que feliz, feliz por este triunfo. Dentro de siete días se ven las caras en el Valle. Seguramente, vamos a trabajar duro en la semana para lograr lo que conseguimos hoy, los tres puntos. Gracias por la nota. Gracias a vos.